Las últimas tendencias en make-up están en Cortázar Perfumerías y además te cuento que hay cursos todos los meses para que vos misma aprendas a cuidar tu piel, cómo limpiarla, cómo pulirla y además qué productos usar para que tu make-up sea espectacular. En esta oportunidad compartimos junto a un talentoso de la región que nos enseña todo acerca de los secretos de Givenchy, compartimos una linda charla y una linda clase de auto-make-up donde realmente me senté y la disfruté y fui muy feliz en Cortázar por un ratito. Compartamos juntos esta nota pero antes te cuento que podés celebrar tu baby shower en Deli Gourmet. Deli Gourmet te presenta una opción distinta cada vez, cada día para que puedas disfrutar junto a tus amigos este momento tan especial. En un lugar 100% protegido porque tiene seguridad las 24 horas y además estacionamiento privado. ¿Qué más podés pedir en la zona de Central Tucumano con la impronta de Hilton Garden Inn de escenario? Todo esto vas a poder disfrutar junto a tus amigas en tu baby shower. Una vez más una clase magistral de Givenchy, ¿cómo estás? Tanto tiempo además, como siempre, súper... Él tiene toda la paciencia, enseña... ¿Cómo andás vos? Bueno, ¿cómo estás, Caro? ¿Cómo está toda la gente de la marquesina? Y aquí, estamos de vuelta en Tucumán, dando tips, viendo cómo están las chicas con respecto al maquillaje y un poquito el tratamiento, perfeccionándonos un poco. Como siempre, los productos de Givenchy explicamos paso a paso porque no es lo mismo tener un producto que aprender a usarlo, ¿no? Exactamente. Yo siempre les digo, y la idea de esto es que ustedes puedan lograr el mismo efecto que logramos nosotros, los maquilladores, con los productos en su propia casa. El producto es muy bueno, pero si no tiene el uso adecuado, no se logra el mismo resultado. Y como siempre decimos, bueno, hoy la clase magistral estuvo dividida en dos etapas. Primero estuvo contándonos de la piel. Mariana Pazet, la esteticienne de Givenchy, que ya estuvo explicando todo lo que es el cuidado, la hidratación, cómo prevenir el paso del tiempo, que es algo fundamental. Y ahora todos estamos con la parte de color, digamos. Y el make-up. Como siempre, hablando de las tendencias. Hoy creo que las tendencias son muy amplias, ¿no? Hoy las mujeres usamos lo que nos sienta bien, lo que nos queda cómodo. Exactamente. Justo de eso estábamos hablando recién con las chicas, que hoy en día ya no se usa tanto lo que decíamos, los colores fríos, los colores cálidos, qué me queda mejor, qué me queda peor. Si no es lo que me gusta. Me gusta, me siento bien, lo llevo, salgo a la calle y me como el mundo, que es la idea. Es la idea. Y además siempre acompañando una buena fragancia para terminar. Exactamente. Ahora las invitamos que puedan ver la nueva fragancia de Ángelo Demonio, que viene con una cor Elicitir, que es para resaltar la seducción y la sexualidad de la fragancia de cada persona. Ah, me encanta. Yo no lo había visto, así que ahora me lo vas a mostrar. Bueno, ahora lo vamos a ver. Está muy, muy bueno. Es un producto recomendado. Como siempre digo, ¿cuáles son las herramientas necesarias? A ver, ¿qué tiene que tener una mujer sí o sí en su gabinete de make-up, en el bañito chico, donde sea que se maquille? Bien, como paso fundamental, como veíamos ahora, sí o sí la mujer tiene que hidratar la piel. Un paso básico por ahí es la limpieza y la hidratación. Y en la cartera no debe faltar una base, hoy en día que se buscan esas pieles perfectas, una base, una máscara, un gloss y un rubor. Fundamental. Bueno, como siempre ha sido un placer tenerte entre nosotros y vamos a seguir disfrutando de esta clase y de que todas las chicas puedan aprender a utilizar los productos Shimeji. Bueno, ahora vamos a seguir. Están invitados a que veamos un poquito y muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Los esperamos en cortazo. Hola, mi nombre es Dolores Moreno y estoy acá, en La Marquesina. No song that I can sing, but I can try for your heart and our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia-toned love. Lo que tú eres, lo que tú mereces. Timodela Timodela